El tema político en la República Dominicana, yo diría que es el tema que está en el tapete. Aún se han trasladado aspectos mediáticos o se han ligado, se han entremezclado con la parte política, lo que es el coronavirus, que a nivel mundial es el que ha copado toda la atención en el orden de los medios de comunicación. Pero en la República Dominicana definitivamente que tenemos un proceso eleccionario que está al doblar de la esquina el próximo 5 de julio y esto va copando toda la atención mediática y con ello, conjuntamente, con el propio coronavirus. Y hay entonces alrededor de todo esto diversos cuestionamientos, son innúmeros los cuestionamientos que se hacen. Vimos que recientemente, hace algunos días, el Partido Revolucionario Moderno, llevar a un cuestionamiento, una especie de querella a la Junta Central Electoral sobre las violaciones a la Ley 41-08 de Función Pública y haciendo el planteamiento de que los funcionarios tienen que apartarse, tienen que renunciar. Vemos en un momento como, incluso para una precandidatura, ni siquiera candidatura, Navarro, quien en ese entonces era el Ministro de Educación, pues renunciara. Pero eso lo hizo él en atención a su criterio, a su sentir, pero no porque la ley lo hiciera mandatorio. La Ley 41-08, el aspecto que considera es que no se puede perseguir a una persona porque sea contrario, aun cuando sea de carrera o esté en función pública. O sea, debe tener la libertad, la posibilidad de elegir, ser elegible, sin que necesariamente esto sirva como una presión para que ponga esto en juego el trabajo. Pero más que todo es una ley que está vigente no para el proceso electoral, sino que son directrices propias, particulares, a nivel general de la Administración Pública, que deberán siempre estarse manejando, al margen incluso de los procesos internos eleccionarios que se dan en la República Dominicana, como ha sido el municipal, el presidencial y congresual ahora. Pero cuando se va a hablar de pedir una licencia, entonces habría que ir a lo que es la normativa, la normativa general. La normativa general para este ámbito, para este aspecto, que lo es precisamente la Ley 15-19, orgánica del régimen electoral por demás, una ley posterior, una ley especial, y digo posterior porque una ley posterior deroga una anterior. La 41-08 es una ley que data, en este caso, del 2008, y estamos hablando del 15-19 del 2019, 11 años después. Pero sobre todo, esta ley orgánica del régimen electoral conjuntamente con la 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, es entonces a la que sí le corresponde todo lo relativo a cualquier proceso eleccionario. Y de ahí que estas leyes, pues lo que hagan mandatorio es que los funcionarios, señores, los funcionarios, que son funcionarios electos o cargos electivos, como serían los alcaldes, los regidores, los congresistas, senadores, diputados, y el presidente y vicepresidente de la República, estos no tienen que renunciar en sus funciones. Ahora, los que sí están en esta administración pública, opera casi no una renuncia, una licencia, no es ni siquiera una renuncia. Al que lo hayan hecho algunos, como lo hizo Navarro en su oportunidad, Domínguez Britos en otra oportunidad, eso es una convicción particular de ellos. Y el mismo Gonzalo también en alguna oportunidad dice, bueno, la responsabilidad que supone una candidatura, o correr por una candidatura presidencial, impone que yo tenga que apartarme porque no es verdad que puedo estar en un sitio y en el otro. Pero lo que sí se hace mandatorio, y es lo que yo quiero resaltar aquí, es que aquellos que son funcionarios públicos tengan que tomar una licencia. Ahora, los que son funcionarios electivos no tienen que tomar la licencia porque no pueden dejar los poderes del Estado a céfalo. Tú tienes que trabajar en el día a día del Congreso Nacional, en ese día a día que supone no solamente la aprobación de leyes urgentes, préstamo, el estado de emergencia, un sinnúmero de aspectos que hay que considerar y trabajar. Entonces, esa gente no puede, porque son funciones irrenunciables, indelegables, esa gente no puede apartarse de esa realidad. Como tampoco el presidente y vicepresidenta. A la vicepresidenta se le hace el cuestionamiento, tampoco puede tomar licencia. Pudieran cuestionar, si quieren decir, bueno, tiene alguna función en el orden administrativo que pueda chocar, eso sí pudiera la Junta considerarlo o verificarlo. Pero quiero decir esto porque también veo que es muy socorrido, y es una parte importante ahora la que voy a plantear, que personas que están cuestionadas estén corriendo en el ruedo político, incluso que tienen problemas pendientes con la justicia. Pues yo tengo que decirle a ustedes que en términos de la Constitución de la República hay una verdad interina que se llama presunción de inocencia, y que todas esas personas que tienen cuestionamiento ante la justicia están soportados, están abrigados, están cobijados por esa verdad interina, que hasta tanto no media, hasta tanto no opere una sentencia con autoridad de cosas juzgadas, para fines y efectos de la ley, esas personas son inocentes. Y como tales hay que tratarlo. Entonces poco importa que alguien tenga un problema en la justicia, porque una candidatura no es que te han dado un cargo. En definitiva a quien le corresponde refrendar eso, de ese derecho que tú tienes, de esa posibilidad de ser elegible y elegir, es al elector, es al ciudadano, es al dominicano. Entonces esos cuestionamientos, de si una persona tiene algún aspecto que esté reñido, algún cuestionamiento, eso es lo que responde internamente en el orden disciplinario al partido, y si el partido entiende, estima que no te debe tener, bueno, pues el partido simplemente coge y te retira, o no te permite, a partir de sus reglamentos internos, que tú ostentes la candidatura. Pero también eso tiene que darse en un margen de mucho cuidado, porque todo el mundo tiene derecho a ir a ese escrutinio público, en que se convierten los procesos eleccionarios, para que decida en definitiva el pueblo si te elige o no. Recuerden ustedes que hasta los presos tienen esos derechos, hasta los presos preventivos, y más aún son muchos los casos, donde personas en las cárceles incluso son seleccionados, ni siquiera como candidatos, son seleccionados a cargos, a nivel de todo el mundo, eso se ve, a cargos, y aquí mismo en República Dominicana, hay personas que estando presos han ganado elecciones. Entonces esos cuestionamientos a quien le corresponde, es al adversario, porque son cosas ya de tipo moral, plantearlo, sacarlo al partido, y que el elector tiene derecho a conocer el prontuario, o los cuestionamientos que tenga cualquier otra persona, para ver si vota o no vota. Pero de ahí a que eso puede invalidar una candidatura, en modo alguno, porque eso rompería con el hilo, con la estructura, con la esencia y espíritu, señores, no solamente de nuestras leyes, sino de la ley más grande que tenemos de todas, que es la Constitución Dominicana. Bueno, es más bien los comentarios que yo quería compartir con ustedes, y será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!